Hola chicos, bienvenidos una vez más a este su canal, yo soy el profesor Didier y hoy quiero jugar. Estamos en tiempo de vacaciones, hoy quiero darme el gusto de jugar con ustedes. Me encontré este jueguito que se llama, a ver, les pongo acá, Christmas Furious. Christmas Furious consiste en, ¿en qué les cuento? Resulta que eso tiene música, pero la música suena muy alto. Entonces, o oigo la música, o quiero que ustedes me oigan jugar. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿En qué consiste? En que yo no debo tocar ninguno de los bulticos de heno que tienen para darle a los renos. No los debo tocar, debo volar todo el tiempo, andar en las nubes. Listo, arranquemos a ver cuánto tiempo duro. A ver. Arrancamos. Música, maestro. Eso. Oh, volemos, volemos. Señores renos, vamos a volar. A volar, a volar, a volar. Estamos volando, vamos a repartir esos regalos, pero primero hay que ir a recoger los regalos. Porque parece que la carreta va vacía. Me quitaron media vida. No, es que no tengo equilibrio en ese dedo. No tengo equilibrio. No tengo equilibrio. No tengo equilibrio, equilibrio. Esos renos. No, 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 ya me quitaron vida y media. Esos, 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 ¿cómo se llama? Enos. Pasan muy cerca. Porque es que los renos no se ponen de acuerdo para seguir volando. ¿Cuánto llevo? Llevo un minuto. Un minuto. Me quitaron dos vidas. No. Vamos a ver cuánto más duro. Vamos, vamos, vamos. Ah. El, el. Uy, aquí qué. Esto qué pasa, recupero o no recupero. Es que, recupero o no recupero. Sí, recupero. Ah, son los regalos, perdón. Perdón, son los regalitos. Ahora sí, es que, pues, iba a ir a recogerlos. Ah. No, 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 no. Mucho HP. O sea, mucho high power. ¿Qué pasa con el árbol? Con el árbol. Ah, bueno, el árbol estaba ya así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y hay que, me aparece un cero. Ah, bueno. Bueno, bueno. Oh, no. No entendí. Cero regalos. Paso al nivel dos. Bueno, paso al nivel dos. Arranquemos a ver. Nivel dos. Vamos. Vamos, señores renos. Vamos, pastores. Vamos. Vamos, pastores. Vamos por las nubes. Vamos por las nubes. No hay ni una, pero... Agáchense, agáchense. Agáchense, agáchense. Y el rojo, ¿qué? ¡No! Y el rojo... El rojo quita una vida completa. No, es que eso de no saber jugar, sí. ¡No! Sí, no, 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 no. Los renos, sí, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por debajo? ¡No! ¡No los toques! ¡No los toques! No, definitivamente no me sé sostener en el aire. Cuando uno no sabe volar, no sabe volar. No, me queda nada. Yo como que me voy contra el suelo igual que los renos. ¡Oh, Dios mío! No sé cruzar esto. Bueno, alcancé a recoger unos regalitos. Regalitos, regalitos para los niños pobres. Los niños pobres de esta Navidad. ¿Quiénes son? ¡No! ¡No! Me aterrizaron. Me aterrizaron. Pero ¿y qué? ¡Ah! Me pusieron a repetir. Bueno, me dieron la revancha para repetir el mismo nivel. ¡Dos! Vamos a ver cuánto llevamos. ¿Cuatro minutos volando? Pero no, 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 no. No hemos podido volar. Ya entendí que el rojo me tumba de a una vida completa. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡Me estreché! ¡No! ¡No! Definitivamente hay que seguir practicando. ¡Al piso, al piso! ¡No! ¡No toque, no toque! ¡No toque! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Necesito los regalos! ¡Necesito los regalos! Pensé que los regalos eran vida, pero no, no son vida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Bájense, bájense, bájense! ¡Eso! ¡Ay, sí, así, así! Cuando llevamos cuatro minutos, segundo nivel, no he podido pasar. Abajo, 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 todos vamos. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Suban, suban por los regalos! ¡Qué paso! ¡Oh, qué paso! ¡No, no me deja subir porque desde que toque piso ya no me deja subir más. ¡No! ¡No me volví a quedar en nivel dos! ¡No! La tercera la vencida, vamos. La tercera la vencida. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, renos! ¡Vamos, renos, vamos! ¡Ya no son pastores, sino vamos, renos, vamos! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No toquen eso porque nos tumban la vida arriba! ¿Será que debo irme más bien por encima? ¡Baje, baje! ¡Abajo! ¡Ah! ¡No, definitivamente! Y si me voy bien por encima, ¡suba más, suba, 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 suba! ¡Eso! Si me voy bien por el aire, ¡eh! ¿Qué pasa? Muy bien por las alturas, ¡baje, un poquito, baje, 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 baje! ¡Correcto! Estamos, 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 estamos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No deben tocar el suelo! ¡No deben tocar el suelo! ¡No, no! ¡Yo no sé qué mantener este equilibrio! ¡Definitivamente! ¡No toquen el piso! ¡No toquen el... ¡No sé qué hacer! ¡Definitivamente yo no sé qué hacer! ¡Vámonos por... ¡Llevamos seis minutos jugando! ¡Seis minutos jugando! ¡Bien alto! ¡Elévense, señores renos! ¡Vamos, pastores! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Verdad que no son pastores! ¡Vamos, renos! ¡Vamos! ¡Vamos a Belén! ¡A ver a ese niño! ¡Que está por nacer! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡No, mano! ¡Nah! ¡Nah, no, 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 no! ¡Cómo es posible este su rezo! ¡Vean! ¡Nah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que ni siquiera! ¡Nah! ¡No, no, 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 no! ¡Cómo es posible este suceso! ¡Cómo es posible! ¡Vamos! ¡Bien elevados! ¡Elevados! ¡Elevados! ¡A la máxima potencia! ¡A la máxima potencia! ¡No! ¡Pero ni un regalito! ¡Nada! ¡No! ¡Con la cola los mandó al suelo! ¡Yo no voy a salir del nivel 2! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Y la última! ¡Arriba, renos! ¡Vamos, pastores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es tiempo, venga! ¡No nos vamos a dejar! ¡Cuántos! ¡Oh, my God! ¡Bájense, bájense, bájense! ¡Bajo, abajo! ¡En la mitad! ¡Manténgase en la mitad! ¡No! ¡Más abajo, más abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Con la cabeza toco eso! ¡Abajo, abajo! ¡Ay! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡Abajo, pastores! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, no! ¡Abajo! ¡Los regalos, ¿dónde están? ¡Para los niños del África! ¡Ay, no! ¡Yo no puedo con eso, definitivamente! ¡No, al piso! ¡No, al piso! ¡Pues no me merezca tanto que al piso, sino que abajo! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Déjeme! ¡Ah! ¡Déjeme coger un regalo! ¡Ah, no! ¡En esta Navidad muchos niños sin regalo por mi culpa! ¡Muchos niños sin regalo por mi culpa! ¡Ay, qué perdonar! ¡Aún no le echa la culpa al gobierno, entonces! ¡El gobierno no dio ni pa' las galletas! ¡Le echa la culpa al gobierno! ¡Alguien tiene que echarle la culpa! ¡Pero no que uno acepte la culpa! ¡Porque los renos! ¡A ver, arriba! ¡Bájense, bájense, bájense! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba, renos! ¡Vamos, renos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, manténganse, 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 manténganse! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Manténganse, manténganse, manténganse! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Manténganse, manténganse, manténganse! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Ay, no! Pero bueno, he logrado algo. ¡Uy, he logrado lo que nos había logrado en los otros impulsos! ¡Abajo! Abajo, abajo, abajo. ¡Ah! No, la carreta. ¡No! La cabeza del reno. Uy, ya llegué con regalos para los niños pobres. ¡Sí, sí! Sí, por lo menos ya no le he hecho la culpa al gobierno. ¡Ah, ahora sí! ¡Sí, sí! Llegué, 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 llegué. Llegué, llegué. Llené la carreta. ¡Ay, pero los regalos a mí me matan! Los regalos a mí me quitan vidas. ¿Por qué? ¿Ves? Y me quitan regalos. No, mano. Ya, de que llegue el arbolito ya llegué. ¡Pasé, pasé, pasé, pasé! ¡Pasé, pasé, sí! Por fin lo logré. Por fin lo logré. Ocho intentos. Vámonos al cuarto. Ya me dio moral. ¿Cómo así? ¿En qué momento logré? En fin. Oye, ¿qué pasó? ¡Ay, no! Ya sé qué pasó. ¿Saben qué pasó? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Saben qué pasa? Que como el juego es gratis, entonces ellos dicen, ¡ah, te parece bien! ¿Quieres seguir jugando? Pues se fregó. Hay que pagar. Cash money. Shakira, Shakira. Hay que pagar. No, no deja seguir jugando gratis. ¿Qué por qué no? Bueno. Háganlo ustedes. Inténtenlo en casa. Inténtenlo en casa. No me deja seguir. No me deja seguir. No me deja seguir definitivamente. Entonces, no juguemos más. Por este momento. Repítanlo ustedes. Les dejo el link en la parte de abajo, ¿ok? Bye, bye. Qué chévere el ahorroga gurus es. Listo. No. No.